La Secretaría de Marina realizó otro operativo en la Torre Miramar de Mazatlán. Esta vez fue para retirar uno de los vehículos del Chapo Guzmán. En una rápida maniobra lo abrieron y pudieron subirlo a una grúa. Se trata de un autocentra color azul oscuro del que no se pueden ver las placas. La unidad fue trasladada a la ciudad de Culiacán para ser investigada. Durante el operativo el tránsito se vio afectado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.